¡Suscríbete al canal! ¡Señor! ¡Se le quedaron sus llaves pegadas! A ver cuál es la reacción de las personas. El día de hoy llevamos unas gafas porque el solecito sí está algo fuerte. Me deslumbran mis bellos ojitos. ¿Cómo ven? ¿Así o así? Bueno, no sé, pero los dejamos con esta broma. ¡No ven! ¡Sus llaves están pegadas! ¡Sus llaves! ¡Ah, no son sus llaves, no! ¡Perdón! ¡Mis lentes! Y bueno, le vamos alegrando el día a las personas que nos encontramos. Señora, están pegadas sus llaves. ¡Gracias, señora! ¡Buen día, suerte! ¡Están pegadas sus llaves! ¡Ah, no! ¡Son mis lentes! ¡Están sucios! ¡Sí, señor! ¡Buen día! ¡Están pegadas sus llaves! ¡Ah, las llaves! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Buen día, eh! ¡Señorita, sus llaves están pegadas sus llaves! ¡Señorita! ¡Sus llaves están pegadas! ¿En serio? ¡Ah, no! ¡Es que están sucios mis lentes! ¡Gracias! ¡Jobén, buenas tardes! ¡Están pegadas sus llaves! ¡Aquí! ¡No, ¿verdad? ¡Jobén, buenas tardes! ¡Están pegadas sus llaves! ¡Ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Buen día! ¡Señorita! ¡Están pegadas sus llaves! ¡Aquí, aquí afuera! ¡Es una broma! ¡Gracias! ¡Están pegadas sus llaves! ¡Ah, no! ¡Están sucios mis lentes! ¡Perdón! ¡Jobén! ¡Sus llaves están pegadas! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡No es cierto! ¡Yo también! ¡Hola, saludos! ¡La para YouTube! ¡El payaso guapo de Puebla! ¡Ay, mira! ¡Bien afortunados en el video! ¡No, mira! ¡Adiós! ¡Suerte! ¡Buen día! ¡Gracias! ¡Igual! ¡Jobén! ¡Que están pegadas sus llaves aquí! ¡Ah, no! ¡Son mis lentes! Broma del abrazo, del abrazo, del abrazo... ¡Ah, ya vieron el video de la broma del abrazo, por cierto! ¡Hacia afuera! ¡Con el taxista, con el taxista! ¡Jobén! ¡Tiene sus llaves pegadas! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Señorita! ¡Están pegadas sus llaves! ¡Ahí afuera! ¡Aquí! ¡Buen día! ¡El señor también las buscó! ¡Sus llaves están pegadas! ¡Acá! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí afuera! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Son las llaves tan sucios! ¡Aquí afuera! Y bueno, ya nos vamos para la casita, porque bueno, ya terminamos de grabar las bromas el día de hoy Y yo soy el payaso Cailitos, el payaso más guapo de todo Puebla Espero que estén muy bien Que compartan este video, que le den me gusta Que le den manita arriba Ok, hacia arriba Los lentes arriba significan que le den me gusta Y atrás, que ustedes me respaldan ¡Aquí! Gracias Señora, están pegadas sus llaves Gracias, señora ¡Buen día! ¡Suerte! ¡Gracias por suscribirte! ¡Buen día! Gracias por ver el video